Un gran baile bien chingón para no comernos el tiempo en este programa, nada más y nada menos La presencia de sonido Superdenguer La presencia de sonido sonorámico Sonido Lachanga Mister Suar La presencia de sonido Pancho Y quien Sensación Canei 9 de septiembre señores Sensación Canei Escucha Que cosas Como Otra vez Que Que el amor Deja olores de tierra y azufre si fuimos culpados Sonido discómodo hispania Deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave De que El dolor Willy Colón Dice Vamos Que el amor Que cosa De colores de frutas y rosas si fuimos leales La banda de Teca De un roce de pan y vía Siempre con el padrino y a Benito Reyes Que la vez Del perdón Escucha Cuando es sincero Lleva por dentro Lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Que bonito tema señores Cuando es incierto Para el hueso sin Raquel Lleva por dentro Para Luis y Jonathan Un olor a muerte Toda mi gente de la Miguel Hidalgo Al sufrimiento Bienvenidos Bienvenidos El atón Para Jaime Llama Toda la organización de RK16 De vida y victoria Los reyes de la paz Si fuimos leales Los olores del amor Son la voz del corazón Ajá Son flagrances Mi amigo el borrego Mucho lo poco lo malo Hermita Zaragoza De lo eterno y fugaz De un amor de verdad o pasaje Escucha Los olores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma La pabrinomanía Donde el alma es el lenguaje que no nos engaña César sabroso El amor es el amor Son la voz del corazón Escucha Compadritos Salsas Lleva Bienvenidos La pabrinomanía Viene la presencia de don Pedro Pérez señores A ver a la organizadora cabina Pa' que no se haga un desmadre eso Vámonos pa' atrás jóvenes Vámonos pa' atrás jóvenes Vámonos pa' atrás jóvenes Vámonos pa' atrás jóvenes Hasta Santa Rosa Socha Guapea Willy Colón Salsas César sabroso César sabroso Escucha Los olores del amor Jogadito y toda la gente de Iztopalama El cabezas Los olores del amor El reclusorio norte Que hay en cada corazón Bienvenidos Los olores del amor Según el corazón Erika Rojo La comandante Chagote Para el Charay La banda de Teca Pa' atrás señores Escucha Otro cachito Adiós Los güeros de la nueve Para el gente de los reyes Para Sergio y el Mamel Para Jaime de la Vicente Guerrero Ya con el Padrito Bienvenidos El Zampo y los chicos Sensación El amor La tortuga Padrino Venguera El lengua maniático Adictos y aferrados De un roce de pan y azúcar Se fuimos la clave Del perdón Cuando se hizo La Padrinomanía Escucha Lleva por dentro ¿Qué cosa? Un olor a vida Que va dejando Para Vito Cayo Lalo En la familia Macías González Puro cabrón Como el Padrito Sensación Lleva por dentro ¿Qué? Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento Toda la banda Chinera de la Meche Para Kiki, para el Chucky Y el Beto Negro Ramiro Sensación De olores de vida Y victoria Que fuimos la gente El Puchis El Joc De olores de mu... Toda la banda chinera Vamos por van La Veche Del dolor Escucha Sensación De ley Kevin Dex La Huaca Los Chaparros ¿Cómo se llaman? Los colores del amor Son la voz del corazón ¿Cómo? Los colores del amor Otra vez Son la voz del corazón Los colores del amor Y su bebé ¡Hecho con rosa! ¡Adiós! ¡Sensación Caney! ¡Sensación Caney! ¡Escucha! ¡La Padre No Manía! ¡Sabrosos! ¡Vijos Oscar! ¡Willy! ¡La Padre No Manía! ¡Willy! ¡Colón! ¡Sensación Caney! ¡Adiós! ¡Sensación Caney! ¡Guapea! ¡La Padre No Manía! ¡Venga señores! ¡Willy! 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 ¡La Padre No Manía! ¡Escucha! 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 ¡Sos colores del amor! ¡¿Cómo dicen?! ¡Sos colores del amor! ¡Otra vez! ¡Sos colores del amor! ¡Sos la voz del corazón! ¡Los olores del amor! ¡Muestran la intención! ¡Que hay en cada corazón! ¡Los olores del amor! ¡Según el corazón! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Los olores del amor! ¡Sos la voz del corazón! ¡La banda de la 33! ¡La banda de la CPP! ¡Y la banda de los Reyes! ¡Reforma! ¡La quinta! ¡El Lobo de la Panty! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y no vuelve!